Carplay, 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 el gato más guapo de todo el universo Carplay, 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 suscríbete ya de una vez Odio bañarme, odio bañarme, soy un gato asqueroso Odio bañarme, odio bañarme y siempre odiaré ¿Eh? ¿Pero qué haces? ¿Me estás mirando? ¡No ves que estoy desnudo bañándome! ¡No me mires, no me mires! Hola a todos, soy el Gatotón Y hoy mi mascota me he preparado un delicioso zumo de ginebra y whisky ¡Es la primera vez que tomo la ginebra y el whisky! ¡Me ha dicho que está buenísimo! ¿Ah? ¡Estoy un poquito mareado! ¡Me mareo! ¡Me has engañado! ¡Me has engañado! ¡Me has engañado! ¡Y estoy borracho como una cuba! ¡Me estoy mareando mucho! ¡Me mareo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, me mareo mucho! ¡Todo me da vueltas! ¡No volveré a volver nunca más en mi vida! ¡Y mañana me levantaré con una conseja de la mente! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete ya de una vez!